hola qué tal cómo están y sean todos bienvenidos otra vez muchas gracias por estar aquí un saludo a todos bueno se ha llegado finalmente el día vamos a hacer la reseña de one punch man eso si me dejan porque he tenido muchas interrupciones hay dos perros por ahí ladrando así es que ni modo voy a tener que forrar esta cosa algún día para evitar que se metan los sonidos un abrazo a quienes me la pidieron desde hace mucho tiempo gracias por la paciencia pero esto así funciona o sea este es el canal de retro y sus es un canal personal puedo complacer peticiones pero si tengo ganas pero vamos que la he podido ver ya la temporada 1 y precisamente vamos a hacer la reseña mira yo tenía mucho tiempo de no ver anime muchísimo tiempo de no ver una serie digamos de anime sobre todo por cuestiones de tiempo no sea tengo muchos otros intereses o sea no puedo dedicar tanto tiempo al ocio y sobre todo mi ocio favorito son los videojuegos así es que la verdad es que por eso no había visto una serie de anime pero me aventuré a ver esta dado de que había mucha pues muchas valoraciones positivas no mucho meme muchas cosas en las redes sociales en internet lo cual a ti te dice que de cierto de cierta medida a la gente le gusta pues mira me ha gustado ciertamente me ha gustado veo los puntos fuertes que tiene es una serie con mucho humor con mucha parodia verdad parodian prácticamente todas las pues los animes o digamos en la temática de superhéroes en general no con este saitama que es una especie de goku pelón no tengo ni idea en qué pues concretamente si esto es un manga si esto es un anime nada más no me he dado a la tarea de investigar porque tampoco me quería spoilear verdad porque sabes que siempre lees cuando lees estas cosas siempre te van diciendo entonces saitama que ha heredado los poderes y parte de la pues de la magia que tiene la serie que si me ha gustado mucho es de dónde es tan poderoso este sujeto que de un solo golpe prácticamente derrota a los enemigos y que su gran frustración no es volverse más fuerte sino que su gran frustración es que sus enemigos no sean lo suficientemente fuertes como para darle pelea no los elementos sobre todo de ese humor japonés verdad que es a veces raya en lo excesivamente ridículo pero que tiene sus momentos como de seriedad no o sea el contraste que hacen entre el rostro de él que es normalmente es sumamente sencillo simple como denotando eso verdad como denotando parquedad y de repente ya en la secuencia de acción el trazo se convierte en algo más verdad en algo más expresivo mucho más expresivo todos esos elementos me han gustado mucho me ha gustado mucho la imaginería también me ha gustado mucho la relación que tiene con este con este android de saitama verdad que quiere que lo entrene que quiere conocer su secreto es una bonita química mira qué importante es qué importante es desarrollar bien a los personajes para que tengan química entre ellos van apareciendo personajes continuamente a lo largo de la primera temporada y todos hasta los enemigos más digamos los que sólo los vas a ver en ese capítulo no tienen un particular encanto no o sea es una de las cuestiones que más me ha gustado o sea la gran personalidad de los personajes lo he podido apreciar tanto en el doblaje latino no que lo visto en netflix no y en japonés el doblaje latino está muy bien está maravillosamente bien hecho o sea nada que ver con aquella porquería de de sansella verdad que estaba totalmente amateur y lamentable me ha gustado mucho el doblaje ahora bien que para para mayor inflexión verdad para mayor caracterización siempre es mejor escucharlo en japonés pero ambos ambos me han gustado mucho mira el tema de la el tema de la intro tenía pero no sé cuánto tiempo yo de no escuchar un tema que me gustase a mí particular verdad porque este es un hard rock metal podríamos decir el tema de la intro y es un género que es mi favorito prácticamente en el tema de la música no me ha encantado o sea aquí la ando a veces es genial o sea eso está maravillosamente bien o sea para que yo deje una intro correr no quererla quitar eso te dice mucho el apartado artístico me ha gustado también sí claro verdad es como en estas épocas se nota donde economizan bastante en cuadros por segundo verdad esas famosas escenas estáticas esas claro verdad donde no hay que animar los japoneses no animan lo cual está maravillosamente bien creo que hacia él no sé si hacia el quinto sexto capítulo si sentí un o sea los primeros cinco capítulos me mantuvieron pues expectante no luego sentí un pequeño bache sentí que que pues se ponía un poco aburrida la cuestión pero claro verdad no 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 puedes esperar que a lo largo de más de diez capítulos la cosa vaya siempre siempre igual no van a van a ver los famosos capítulos de relleno y todo eso o sea es completamente entendible ahora también en algún aspecto un tanto negativo es que no sé si el personaje va a seguir pues desarrollándose no lo sé verdad no he visto más que la primera temporada esperaría yo que sí porque vamos el chiste va a cansar el chiste va a cansar y evidentemente tienen que aparecer enemigos mucho más poderosos no para plantarle pelea y todo eso claro los japoneses son especialistas en eso o sea cuando ya sientes que te están aburriendo de repente te despiertan con algo no no quiero hacer spoilers porque yo sé que hay mucha gente que no la ha visto pero si la recomiendo one punch man me ha me ha encantado y definitivamente voy a ver la segunda temporada tal vez ya con un poquito más de pues de entusiasmo así es que altamente recomendable mira es un anime que ya te lo digo tiene mucho de que se burla de él mismo no la personalidad Saitama pues básicamente es una eso es una sátira no se toma muy en serio pero eso no le quita que por momentos no haya cuestiones más profundas y más interesantes entonces alguien me dijo por ahí que no me la recomendaba precisamente por eso por el tema del humor pero yo siento que este humor japonés yo siempre lo he digerido bastante bien suelo no digerir muy bien el humor de eeuu no sea es que tienen algo los japoneses que es humor es tan absurdo pero es absurdo de una manera en cambio el humor de eeuu se siente estúpido no lo sé son los contrastes o sea son las variaciones culturales no las que aparte de eso que esto no es políticamente correcto y me fascina por eso o sea aquí no vamos a ver mensajitos pero eso te demuestra con este anime uno queda perfectamente claro que es una cuestión que eeuu verdad que hollywood está llevando a cabo porque en otros países ni se enteran así es que un gran refugio puede ser el anime para todos aquellos que ya estamos un poquito hartos de toda esa narrativa y todas esas cuestiones por lo menos en este no se va a ver evidentemente me gusta que ese que es bastante core que es bastante gore pero nuevamente o sea no satura logore o sea no no es ese el foco sino que logore le pone como un poco más de énfasis a las batallas o sea sabes que ahí vas a ver sangre y que vas a ver una que otra decapitación y cosas como esas así es que ya lo digo estoy fascinado con one punch man ya me declaro otro fanático de saitama vamos a ver qué tal sigue porque la verdad es que yo le auguro que va a tener más de no sé tres o cuatro cinco o seis temporadas y si van por esta línea y si logran meter toda esa variedad y si finalmente van introduciendo aspectos de crecimiento en el personaje más poderoso no lo sé verdad yo creo que la cuestión no va a ir por ahí los que se van a tener que ir haciendo más poderosos son los enemigos entonces muy recomendable muchas gracias a todos los que me lo pues sugirieron aquí está la reseña sin spoilers porque no quiero spoilear mayor cosa además me falta todavía verla probablemente haga una reseña más de la pues de la segunda temporada y probablemente siga hablando yo de la serie de capítulos puntuales porque si me apenas me estoy empapando vamos o sea apenas estoy conociendo el personaje y te lo digo no he investigado absolutamente nada verdad no no sé ni quién es el creador ni todo eso que tú ya sabes cuando cuando ya te has apasionado con un tema y eso es todo póngame lo que piensan en los comentarios y será hasta la próxima